¡Maniac! ¡Maniac! ¡Go, go, go! Cada movimiento es memorable ¡Sus a maniac! ¡Maniac! ¡Maniac! ¡Mandador! ¡Tencha tu mirada! ¡Simple inspiración! ¡Sus a maniac! Así que nosotros vamos a hacer la cama Y como dije en su día, no me gustan los vampiros Y voy a ir aquí Y voy a... Vamos a más A comprar cura para el vampirismo Nunca me gusta tener vampiros Porque no me gusta Entonces vamos a ir con Harley A comprar la cura para el... Vampirismo Ari está reparando unas tuberías Para ganar algo de dinero Y bueno, eso es lo que nos importa Vale, por otro lado Vamos a hacer en este capítulo Una reforma ya de la casa Ya dije que yo Con 10.000 simoleones ya empiezo Y al principio de la serie dije Que iba a estar basada en una película Entonces bueno, pues... Poquito a poco veremos De qué película se trata Así que vamos a dejar que llegue Harley A donde tiene que ir Y ahora regresamos Vale, pues ya tenemos El filtro Y vamos a bebernoslo Y vamos a ver Qué ocurre Vamos a ir aquí Y vamos a tomárnoslo Venga, tómatelo Y se está transformando De nuevo Y volvemos a ser Un ser humano Normal y corriente Y feliz De la vida Así que vamos a volver a casa Ari que también vuelva a casa ¿Dónde está Ari? Ari está aquí Regresado en taxi Porque vamos a empezar La reforma De nuestra Pequeña casa Y con ella Vamos a tener Una Sorpresita Que a mí me encanta Y que Espero que a vosotros También os guste Porque vamos a ampliar La familia Eh Adoptando a un Niño Como los gays No pueden tener hijos Pues vamos a Adoptar Así que bueno Vamos a irnos Aquí afuera Y él también Quiero que vaya Aquí afuera Y cuando termine La reforma De la casa Os la enseño A ver qué os parece Bueno chicos Pues os voy a enseñar Lo que Ha dado de sí Los 18.000 Simoleones No ha dado a mucho La casa está muy vacía Pero lo importante Está hecho Y es Esto Esta va a ser La estructura De nuestra Casa De esta familia De la familia Díaz Vale Es una casa Que está Muy bien Tiene un baño Vamos a aprovechar Todos los muebles Que teníamos antes Hemos sustituido Solamente este retrete Aquí tenemos La habitación De lo que vamos A adoptar Luego aquí tenemos Los muebles de cocina Que teníamos antes No nos hemos gastado Nada Y hemos puesto Hemos cambiado Lo que sí El sofá Y la televisión Y hemos puesto aquí Unos cuantos juguetes Hemos cambiado La mesa Por esta Hemos cambiado La cama Por esta Y la mesa Con la silla Sigue siendo La misma Y esto No nos ha cambiado Nada Esto es lo que Nos ha sobrado Y esta va a ser La distribución De la nueva casa De los días Entonces Para alegrar El día Vamos a Llamar A servicios Llamar A llamar servicios No, él no, él no, él no, él no Él no quiero No me compensa que sea él Cancelar Vale, quiero que sea él A ver si Llegamos Porque a este paso No vamos a llegar nunca Y va a ser él El que va A llamar A A la asistenta social Y va a coger A un infante Niña Quiero que sea una niña Vale, más adelante Cogeremos a un niño Espero Pero bueno Vamos a ver Y a todo esto Yo quería preguntar Si alguien sabe Eh Alguien sabe Esta casa En que Película Está inspirada Espero vuestros Vuestras respuestas Y es una Pregunta Muy facilita Muy, muy facilita Y en la película Que yo creo que Todo el mundo Conocemos Y bueno Vamos a llamar A servicios De Adopción Llamar Y vamos a Llamar Y vamos a Adoptar Vale Y bueno Pues nosotros Vámonos A casa Y vamos A casa Subiendo por esta Fantástica Escalera Y aquí Los tenemos A los dos A la parejita Feliz Y van A bailar Juntos Bailar Una lenta Ya que no tuvieron Vals De boda Van a tener Esto Y van A bailar Así que bueno Vamos a esperar A que Venga El asistente Social Que no creo Que tarde mucho Y cuando Venga Vamos a elegir A una niña Creo que se puede elegir No me acuerdo Y si se puede elegir Vamos a elegir A una niña Infante Que se va a llamar Por ejemplo Pues no sé Cómo la podemos llamar No sé Ya se nos ocurrirá Cómo la llamaremos No me voy a comer A la cabeza Así que vamos a esperar A que llegue La asistente Social Y regresamos Nos acaban de traer El bebé Vamos a elegir Que sea una niña Y sea infante Vamos a darle Aceptar Y vamos a ponerla Katie Katie Entonces vamos a ver Cómo es el Niño Bueno La niña que nos traen Y aquí nos lo traen Y es Una niña Que creo parece que es bebé Así que bueno Vamos a ver Y vamos a coger A Carla Que es esta niña Que tenemos aquí Aquí parece que es Negrita Pero Es bastante Es morenita de piel Solo Y bueno Pues esta es nuestra Niña Nuestra nueva Miembro de la familia Un cocodrilo No Entonces vamos a Enseñar a caminar Vamos a empezar A enseñar las cosas A la niña Entre ellas Enseñar a caminar Y venga Vamos Y mirar Cómo anda Esta niña Y cómo su papá Le enseña Que yo creo que Al fin y al cabo Es lo más importante De un padre Enseñar a sus hijos Tanto a caminar Como a hablar Y ahora Vamos a hacer Servir Cena Y ensalada De otoño Para mantener un poco La La dieta Y bueno Como está lloviendo Vamos a meter La sillita Aquí Y vamos a darle De comer Aquí A Katie Vamos aquí Y vamos a Poner a Katie En la trona Vamos a poner A Katie Ahí Y vamos a Darla De comer Ahora mismo Vale Y vamos a Darla el biberón Y nosotros Vamos a Ver si termina Este de comer De hacer la comida Y comemos Yo no sé En que piensa Cuando Tarda tanto En cocinar Y bueno Ahora cuando salga Del baño Pues Cogemos Un plato Y bueno Esa niña La ha liado Un poquito No pasa nada Pero la va A recoger Y vamos a ver Que necesidades Tiene Y va A Llevarla A la cuna Y él Va a comer Y después De comer Va a limpiar La trona Y a ver Que ocurre Vamos a dejar A ella Aquí Vamos a Bueno ya nada Pues se ha quedado Dormidita Se ha quedado Ahí la pobrecita Y nosotros Vamos a ver La tele Y voy a hacer Algo Que no había Hecho antes Porque se me había Olvidado Y al igual Que son aquí Los juguetes De la nena Vamos a ir Aquí Vamos a ir aquí Y vamos a coger Nuestra barra De hacer ejercicio Y nuestra barca Que la habíamos Guardado antes Aquí Vale Y bueno Y ahora también Que la acabo de ver Vamos a colocar Nuestras fotos Que es una Y es Dos Y están ahí Nuestras fotos Vale Está ahí Viendo la tele Ari Harley Ya está comiendo O bueno Está limpiando Mientras que Él va A guardar Sobras Y Harley Va a limpiar La trona La está limpiando Vale Y ahora vamos a hacerle Que se pegue una ducha Vamos a Darse una ducha Y tú Vamos No a dormir Aún no Vamos a Ir al baño Vamos a usar Y nos vamos a ir A dormir Vamos a dormir Y luego A dormir Y con Este Esta escena De tanto Harley Como Ari en el baño Nos despedimos Hasta el próximo capítulo Muchas gracias Por ver mis vídeos Y Quiero deciros Que poco a poco La historia va Cogiendo Su camino Lo dicho Gracias por ver mis vídeos Espero que os haya gustado Y hasta otra